Manteniendo la programación que teníamos de todo un festival, de un reencuentro, de una revalorización hacia ese espacio, hacemos el festival, comenzaremos a la mañana, el domingo, que es 17, que es el día de la profesora y del profesor, así que es un día también emblemático para una parte de la docencia vampiana. Vamos a empezar a las 10 de la mañana con la realización de un mural sobre madera, que lo van a hacer los artistas plásticos y nosotros ayudaremos ahí. Y a la tarde, a las 15 horas, esperamos ansiosamente esta actividad porque será un momento de reencuentro de exalumnas y alumnos, de docentes, de gente que trabajaba en la lavandería, cocineras, personal de maestranza. Y entonces a las 15 empieza el festival con un coro de niños y otros artistas que se han comprometido en asistir y estaremos hasta las 5 de la tarde, 6, según cómo se desarrolla la actividad. Así que invitamos a toda la población de Santa Rosa porque la es Escuela Hogar, tiene un sentido muy emotivo, muy cariñoso hacia toda la gente de Santa Rosa, pero también de La Pampa. En esta recorrida que hemos hecho visitando exalumnos, sabemos que hoy en día, por ejemplo, el intendente de Puelches y el intendente de Agarró Bolagos son, han sido exalumnos de esta escuela. Así que la formación hacia la ciudadanía que hizo esa escuela es muy importante. ¿Por qué debería ir la gente, Cristina? ¿Por qué debería ir Santa Rosa a este festival? A mí me parece que Santa Rosa tiene que estar presente porque la es Escuela Hogar es un hito muy importante dentro de lo que es la educación argentina. En aquel momento cumplía una función social, educativa y política, porque de eso estamos hablando, de la posibilidad de que niñas y niños que no tenían las escuelas cerca o que sufrían algún tipo de situación de mucha vulneración, podrían estar ahí recibiendo lo que todos los argentinos debían recibir, que era la educación general básica. Y eso les abrió la puerta a muchas chicas y chicos a seguir estudios universitarios o a seguir estudios terciarios. Y entonces esa es la significación. Por otro lado, ese edificio está declarado de patrimonio provincial, cultural, inclusive el perímetro del tapial se ha estudiado sobre eso. Y me parece que, por otro lado, como ciudad, esto sería como toda la pampa, pero como ciudad, personalmente, creo que es una barbaridad que una base militar esté en el centro de la ciudad. Los nuevos códigos sobre los asentamientos militares no permiten que estén entre la población civil una base militar.